¡Suscríbete! Yo cuando escribo todo lo percibo Tu estilo vigilo, el mío está en vivo Te cojo cautivo, mi amigo Te veo perdido, dolido y activo Y pronto caerás al olvido, ¿verdad? Siempre buscando de dónde sacar Si quieres venderte por na' primero Eso no es rap, segundo Nadie te quiere comprar Ahora bonito ya puedes parar Te importa la pena, yo lo que cuentas Sé que te acercas al sol, que más te calienta ¿Quién te presenta si todo lo inventas? Te ganas el pan, sí, más no te respetan ¿Quién rompe? Que pronto la apagas Y el sol te corrompe si miras de cara Bate tu sala